La Segunda Hija Andrea Roth Lisa Dean Ryan James Wolvet Cindy Pickett Gary Hudson Gil Gerard Nos vemos luego Rancho Poner Hay 270 millones de personas en este país 35 millones en California tan solo Por eso me ha tomado tanto tiempo, Sherlyn Por eso ha sido como encontrar una aguja en un pajar Podría estar en cualquier lado Pero lo logramos Después de todo este tiempo los encontramos Finalmente haremos lo correcto Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Gracias! Cerveza. ¡Gracias! 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 Hola. Estaba sentado por allá y estaba pensando... ¿Y ahora estás por aquí? Sí, claro. Yo pensaba que voy a... ¿Cuántos quieres pagarme una cerveza? Lo que tú quieras, amor. Pues, ¿y bien? ¿Qué dices? ¡Gracias! Motel Rosa. Hola, vaquera. ¿Quieres montar? Será un placer. Tengo todo para ti. Ya te voy a enseñar. Como si fueras... uno de esos... ángeles de pinturas de museos. Vaya. En serio eres bella. Tengo un buen presentimiento. ¿Sí? Ya sabes. Algo muy especial va a pasar. Algo muy especial. Lo sé. Tengo ese extraño presentimiento. Eres todo un vaquero, Will. Sí, muñeca. Quiero hacer algo malo, Will. Algo muy, muy malo. Ahora siento tu corazón, Will. Aquí. Se acelera. Creo que... tú esperas... que sea mala. Dilo. Quiero que seas mala. Seré tan... mala. ¿Y si digo que me apena? Espero que me perdones. No. No. No te escondas de mí, Karen Pierce. Eres una mala y perversa niña. Vas a ser buena desde ahora. ¿Y sabes por qué? ¿Por qué? Porque tengo a Sheila y le voy a arrancar la cabeza. ¡No! ¡Maldito idiota! ¡Maldito! No te escondas. ¡Maldito! No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espera, hijo, espera. Ve quién es. Ay, lo siento tanto. Tuve un accidente de auto. ¿Puedo usar su teléfono? Por favor, pasa, por favor. Gracias. ¿Estás bien? ¿Qué sucedió? Ah, sí, estoy bien, gracias. Déjame quitarte esto. Ay, gracias. ¿Qué pasó? Ah, estaba en la carretera y me orillé para comer algo. Me perdí y un venado apareció frente a mí. Viré para evitarlo. Mi auto quedó en una zanja. Siento tanto molestarlos. No te preocupes por esto. Soy Jesse Conner. Ah, Susan Heller. Susan es mi hijo, Bodhi. Es un placer. ¿Quieres un vaso de agua o algo así? Bodhi, tráele agua, por favor. Enseguida, pa. Gracias, estoy muy apenada. No, por favor, ni lo menciones. ¿Tienes idea de dónde está el auto? A una milla de la carretera. Hola. Hola, vi las luces y escuché a los perros. Pa, eh, Susan Heller, ¿no? Sí. Susan, ella es mi hija linda. Linda, Susan. Tuvo un accidente en la carretera. Ay, no. Pa, mamá se levantó. Ah, sí, Susan, lo siento. Mi esposa no se siente bien últimamente, así que... Se ha sentido algo mal, pero... se pondrá mejor. ¿Cierto, pa? Sí, sí, estará bien. Qué bien. ¿Podría usar el teléfono para llamar a un taxi? ¿Un taxi? Dejan de atenderte a las siete. Escucha, será más sencillo buscar tu auto por la mañana que en plena noche. Tenemos un cuarto de huéspedes. Si quieres, ¿te puedes quedar? No, 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 no podría. Por favor, dice. Sí. Aquí lo tienes. ¿Y a dónde te dirigía, Susan? Iba a San Diego. Estaba arrendando caballos en Vallejo y quise un cambio. Ah, arrendando caballos. Ajá, hace siete años. Muy bien. Bueno, de acuerdo, escucha, nos encargaremos de tu auto por la mañana, muy temprano. Gracias, señor Conner. Jesse. Gracias, Jesse. Bien, hasta mañana. Sí. Sí. ¡Ah! Estaremos de maravilla, Charlene Te lo dije Tal como te prometí No sospecha nada ¿Por qué no has tenido? Tú no perteneces aquí ¿Quién eres? A ti, a quien te quiere ¡Ah! ¡Por favor, no! ¡No! 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 Estarás mejor, muerta Por favor, no lo hagas ¡Ah! ¡Susan! ¡Por favor! ¡No! ¡Susan! ¡Ah! ¡Léjate de mí! ¡Soy Bodhi! Tranquila ¡Susan! ¿Estás bien? Ven acá ¡Ven! ¡Levántate! ¡Oh Dios! ¿Estás bien? Sí, tuve una pesadilla Yo tengo pesadillas Me pasa en lugares extraños Gracias por venir a rescatarme Gracias por venir a rescatarme Las pesadillas Atemorizan más que la vida real Muchas veces ¿Ah, sí? ¿Sí? Sí, Bodhi ¿Quieres una copa de vino? Estoy bien Vete a dormir Que descanses Un par de mangueras Y el radiador Bueno, no se ve tan serio Arreglaremos esto en un momento Gracias Susan, llegó nuestro mecánico Soy el entrenador de Jesse Mi nombre es París ¿Francia? Texas ¡Ah! ¡Es Sheriff Tom! Disculpa ¡Sheriff Tom! ¡Hola! ¿Cómo estás, Bodhi? Es un gusto ¿Cómo estás? Bien Te mandé saludos con tu padre ¡Vamos, sube! Sí ¿Sí? Sí ¿Qué pasa? No sé cómo decirte esto, Jesse Will está muerto Lo mataron anoche ¡Canto cielo, Tom! ¿Cómo lo mataron? ¿Crees que encienda? Cuando un auto se calienta es así Casi siempre por el radiador Pero jamás puedes asegurarlo ¿Sabes qué quiero hacer? ¿Qué cosa? Llevarlo al granero Tirarme de espaldas Y echarle un vistazo por debajo Seguro que En las manos adecuadas Estará muy bien No puedo esperar a gritar de felicidad Fue aquí en un hotel En Los Ángeles Ay, hermano ¿Cómo le diré a mi hijo, Dios? No quiero sonar duro con esto Ni nada Pero esto de Will nos deja cojos El momento no podía ser peor Ni lo menciones Le advertí a Will Sobre ese tipo de lugares Will me dio esto Me dijo que si tenía algún problema Soplara durísimo Y ahí estaría Ay, Buddy Ya sé que era tu mejor amigo Lo extrañarás tanto ahora Pero encontrarás una nueva mejor amiga Que te quiere ¿Ah, sí? Sí La chica dice que arrienda caballos ¿Quieres contratarla? Te agrada la idea, ¿eh? Pues tú lo dijiste La chica arrienda caballos Ayúdeme a bajar los bolillos De acuerdo Susan, mencionaste anoche que tú Tenías experiencia trabajando con caballos, ¿no? Sí Pues como sabes Estamos necesitando aún Si es oferta de trabajo La respuesta es sí Bueno Voy a ir a la oficina Y cuando termines aquí Ve a verme ¿De acuerdo? Sí ¿Qué tenemos aquí? Veamos Bien, Judas No saber qué días ¿De acuerdo? Hola, papá ¿Sabes lo de Will? Sí Toma estuvo aquí Diez minutos después De que Pari se fue No lo acepto He estado intentando Conseguir un reemplazo Jeff Pardy dice que tal vez Se lo ofrecí a la chica ¿Tú qué? No entiendo Porque ya no está un hombre Y lo reemplacé ¿Cuál es el problema? El problema es que se supone Que seríamos un equipo serio M aquí Intentando corregir el problema Que Ned provocó Pero tú no lo permites Mira, Bonding Fue mi contador Por 28 años Ned estaba loco No hizo el trabajo Linda era mi mejor amigo ¿Qué se supone que hiciera? No la investigaste, ¿o sí? Es cierto ¿Sabes cuál es tu problema? Has leído demasiadas historias De detectives ¿Sabes? Eso es ficción, ¿sí? Serás afortunada Al trabajar con un experto Como yo ¡Ay, qué suerte tengo! Susan Linda tiene unos papeles Que tienes que firmar En la oficina Es por allá ¿Querías verme? Tengo una solicitud Que debes llenar Tu papá parecía molesto No fue por mí, ¿o sí? No, claro que no Empiezas mañana, Susan Toma este día para establecerte De acuerdo ¿Cuándo voy a conocer a tu mamá? Pues a veces cuando le duele la cadera Le gusta estar sola La medicina la hace sentir algo extraña Esta era la habitación de Will Y ahora es tuya Si no te molesta Quiero estar sola para acomodar mis cosas Muy bien Te veo después Adiós 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 ¿Oíste lo que dijo? Es mi habitación Creo que voy a ver Cómo es el resto de nuestro castillo No, 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 no Díselo a Victoria Esta es un ave del paraíso ¿No es hermosa? Sí Soy Susan Heller Sí, ya sé Yo soy Maggie Yo era la de anoche en camisón Andaba rondando como el fantasma de Ofelia Algunos calmantes me sacan lo dramática Eres tan linda, Susan Gracias Cuídate de Paris ¿Sabes una cosa? Mis plantas me recuerdan qué grande y hermoso lugar es nuestro planeta Tienes todo el mundo aquí, Maggie Es todo lo que podré conocer Jamás le creas a un hombre cuando te dice que abandonará lo que ama Si quieres hacer algo, si lo necesitas, solo hazlo O si no serás Como sea Fin de la lección Sin importar lo que sea Sin importar lo que sea Lo prometo Bien Ven, te enseño el resto Sí Ven Sí, lo haré, Jessy, esta tarde Mamá, ¿Vallejo se escribe con una L o con dos? Dos, creo Con dos, por supuesto ¿Dos? Qué raro Lo escribiste con una L en tu solicitud de trabajo Me imaginé que yo estaba mal, pero creo que no Ah, voy a ser más cuidadosa ¿Qué clase de ganado tienen por allá? Muy parecido al de aquí Los rancheros del norte intentan criar ganado común A mí me encantaría trabajar con trotones y andadores ¿Ustedes piensan criarlos aquí? No sé, no sé ¿Qué crees, Maggie? Creo que tú decides, Jessy ¿Tienes mucha familia en el norte, Susan? No, perdí a mi familia en un accidente Me habían dejado en un campamento Era niña Oh, qué terrible Lo siento Gracias El sheriff está aquí Supongo que es por lo de Will ¿Susan, te enseño algo? ¿Qué? Mamá, ¿me permites levantarme? Sí, claro Gracias Es un secreto Disculpen Maggie, pásame el jugo, por favor Parece saber de qué habla ¿Algo te molesta sobre ella? No lo sé Tienes amigos en el norte, pregúntales Ya me conoces No puedo decirle no a una bella chica ¿Qué quieres mostrarme, Bodine? No seas impaciente Es el secreto del mejor amigo ¿Sabes, Susan? He pensado ¿Sobre qué? Los mejores amigos Pensaba que tal vez Tú quisieras ser mi amiga No es mucho trabajo Me agradaría hacerlo ¿Sí? Sí De acuerdo Las chicas son lentas ¡Rápido! Demonios Cuidado Cuida tu cabeza Sí, claro Ah, Bodine Esto es tan lindo ¿Te agrada? Sí ¿Sí? Espera Hay algo más A ver Oh Pidamos un deseo Sí Creo que llegó a China ¿Y quién sabe sobre esto? Tal vez algunas personas en China Dos aros Dos cosas La segunda La segunda La segunda suena Suena Arrojas algo Estás pescando Yo sé Yo sé Pescando ¿Qué colección, eh? ¿Los has leído todos? La mayoría Yo sé Son de detectives Casi todos Sonríe, linda ¡Ay, no! ¡Bobby! ¡Ay! Gracias ¿Quieres jugar mimica, Susan? Ah, tal vez luego Sonríe Ay, malditos calmantes Me dijo que le sacaban lo dramático del corazón ¿Ella dijo eso? Tal vez debería dejar esa medicina Algo con tropadina sería mejor para ella Ya lo intentó Pareces conocer mucho sobre el tema Mi mamá era enfermera Dijiste que perdiste a tu madre cuando niña ¿Sí? La tropadina es una medicina nueva Yo, ah, debí leerlo en algún lado Oye, linda En verdad quisiera que fuéramos amigas Pero siento Que me tengo que esforzar mucho contigo ¿Interrumpo algo aquí? ¿Qué? No Ay, linda Susan Espera ¿Qué pasó con linda? Ah, no hay problema Linda y yo tuvimos un pequeño desencuentro de amigas Todo tiene solución No te preocupes Ya me voy a descansar De acuerdo Nos vemos mañana Descansa Hay mucho trabajo que hacer mañana Así que buenas noches Adiós Hasta mañana A muchas personas no les agradamos mucho Tenemos que aprender a llevarnos con todo el mundo Hasta con esa linda Ah, la vaquera se ve bien Sí, me agrada trabajar aquí ¿Te topaste con un tipo en Vallejo de nombre Alan Bowe Que monta caballos de Tennessee? Sí Pues Bowe tiene pura sangre, no corceles de Tennessee Si hubieras estado en Vallejo, sabrías eso Ah, sí, Alan Bowe Pura sangre ¿Por qué mientes? Mi anterior jefe era poderoso y vengativo Y cuando trató de sobrepasarse conmigo Pues se arrepintió Así que se quedó con mi currículum Y me entró la creatividad Pero sí pasé por Vallejo Con dos alas para volar Ahora dame la silla Aquí tienes Por cierto, soy Bowe Y no tienes idea de lo que dices No es que no me guste el sexo Me agrada elegir con quién lo hago Hola, Linda Hola Hola Ay Ay Olvidé la ficha del depósito No es que no me guste la ficha del depósito Devolución de impuestos del año pasado. Tres millones ochocientos en total. Novecientos treinta y seis mil. ¡Luis! ¿No vino ayer? Gracias. Me acabas de salvar de una enorme equivocación. Gracias. De nada. Estaba a punto de llamar a un exnovio en Los Ángeles. Estuve enamorada de él. Y él estaba enamorado de sí mismo. Me rompió el corazón. No sé en qué pensaba. Te la debo. Gracias. Hablaba con Will. Me dijo que no era tonto, sino que le toma tiempo pensar a mi cabeza. ¿Él te dijo eso? Ajá. Hoy. ¿Y qué otra cosa te dijo? Pues, que siempre resolveríamos las cosas juntos y que siempre haría lo correcto. Creo que tiene mucha razón. Sí. Sí, aunque esta vez te vas a la cama. Sí, linda. Ya es hora. Descansa. Te veo mañana, Bodhi. Te amo. Sí. Duerme bien. Adiós. Necesitan un baño. ¿Cómo les pongo? ¿De acuerdo? ¿Estás contenta? Me agrada trabajar aquí. ¡Susan! ¡Venga! ¡Santo Dios! No te mueras, anciana. ¿Crees que puedan inyectarla? Ay, no lo sé, Bodhi. Eso duele. Pero son buenas. Así mamá no... ¿Mamá? ¿Mamá, estás bien? Sí, cielo. Tiene unos moretones. El doctor dice que con descanso estará bien. No te preocupes, mamá. Sí. ¿Oíste eso, Susan? Mamá estará muy bien. Sí, es genial. Ay, nos tenías preocupados. Claro. Ahora vámonos a casa. Sí. Y hay un tío que lleva una corbata y quiere comprar un bikini. ¿No te inyectaron, mamá? Nos vemos luego. Karen, necesito que firmes la orden. Mamá, ¿estás bien? París me dijo lo que pasó. Sí, hija, estoy bien. No debió jamás subir a la escalera. Ay, mamá, por Dios. Bodhi, abre la puerta. Con cuidado. Sí, gracias. Estoy bien. No debes dejar que la ira te controle, Karen. Por eso estás aquí. Oh, mi ira es la única maldita cosa que no me pueden arrebatar. ¿Karen? Nos vemos en el rancho. Odigo azul, la habitación 120. Nos veo en casa. Llegamos. Cuidado, mamá. Gracias. Susan, ¿le ayudas, por favor? Gracias. Oigan, ¿los ayudo? No, hija, tenemos todo controlado. Gracias. Susan llevará a mamá a la cama. Buenas noches, Bodhi. Gracias. ¿Te sientes mejor? Sí. Susan, ¿quieres darme mi humectante, por favor? Claro. Gracias. Es el frasco grande en el tocador. Dame tu mano. Vaya noche. No nos gusta tanto la emoción, ¿no? ¿Quieres jugo? Sí, gracias. Ha sido difícil, ¿no? Desde que se fracturó. Bueno, el medicamento es desastroso. A veces ni la reconozco. ¿Y qué pasó, Jessy? Pues, ha sido una maldición. ¿Sabes cómo andan las mujeres cuando no pueden salir a todos lados y ver el mundo? Le compré un caballo para que se olvidara de todo. O una belleza, un palomino. Y se cayó. La primera vez que lo montó. Estoy muy preocupado. Estará bien. No te preocupes. Pero no puede ir a ningún lado. Sabes, pasan cosas malas. Y no es culpa de nadie. La vida sigue. Estoy contigo. Es que... Es que he estado resfriado. Sí. Él lo deseaba. Lo sé. Le agrado. Él sabe que le pertenezco. Pero no sabe por qué. Luis necesita a Bode hoy, así que, ¿por qué no dividimos las cosas, eh? Tú te encargas de mamá esta mañana y yo esta tarde, ya que París no volverá entre la una y media o dos. No, no puedo. Tengo que estar con las cosas en sacramento a las dos. No hay modo de que esté aquí. Ah, me encantaría quedarme con Maggie. De acuerdo. Problema resuelto. Sí. Problema resuelto. Y hablando de la reina de Roma. ¿Hablaste con tus amigos del norte? Déjame adivinar, Susan. No respondiste a mi pregunta. Hice unas llamadas y no tengo nada. ¿Cómo está Orac? Parece que está en forma. Sigue buscando. Prometo que jamás intentaré entenderlas. Estoy muy agradecido contigo. Ah, me complace hacerlo. Ah, sobre anoche... Ay, por favor. No pasó nada, ¿verdad? Así que no te preocupes. Sí, gracias. Nos vemos en la tarde. Claro. Pequeña, con anteojos gruesos. Ah, debe ser Calista Davis. ¿Calista Davis? Pidió no venir tres días. ¿No ir en tres días? No me digan. Sí, así es. Llamo después. Gracias. Gracias. Calista Davis. Soy Calista. Deja un mensaje. Hola. Mi nombre es Linda Conner. Necesito hablar sobre una conocida mutua con usted. Por favor, agradecería que me llamara. Es muy importante. Mi número es 555-0145. Gracias. Karen, no estabas segura. Te ves bien. Has cambiado un poco. Tú no tienes idea de cuántas veces he pensado en ti. ¿Qué haces aquí? Eh, yo, 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 te llamé el otro día, en el hospital. ¿No me oíste? No. Susan. Ah, es mal momento. Tendrás que irte. Susan, ¿me oyes? ¿Estás ahí? ¿Quién es Susan? Ma, me das un minuto, ahora vuelvo. ¿Sí? Susan, ¿me oyes? Hola. Hola. Voy en un momento, Maggie. Ella me va toda la mañana. Estoy haciendo el almuerzo. Te lo llevo en diez minutos, ¿sí? ¿Sabes qué? No te molestes con eso. Tengo ganas de comer contigo en la cocina, Susan. Maggie, le prometí a Jessie que te quedarías... en la cama. ¿Por qué te llamas Susan? Porque esa es... quien soy ahora. ¿Por qué metes tu narizota en la vida de otras personas? ¿Por qué no te metes en tus problemas? No, tranquila, Karen. Yo no pensé molestarte. ¿Hola? Susan. Soy tu amiga, Karen. Siempre he sido tu amiga. ¿Por qué me quieres hacer daño? Jamás te pedí que fueras mi amiga. Y te dije que me dejaras sola. ¡Karen, no! ¡No! ¡Me sacó! No los vas a necesitar. Susan. Tenías que haber entendido. Por favor. ¡Ah! 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 Susan, Susan, ¿dónde estás? Ahora voy, Maggie. Primero tengo que limpiar la cocina. De acuerdo. Solo apresúrate. Susan. Susan, ¿estás aquí? ¿Por qué no me respondías? No debiste levantar. Mira, estoy cansada de ver los cuatro mismos muros. ¿Ya cocinaste? Ah, estaba a punto de hacerte un sándwich. Me meterás en problemas. Lo sé, pero tengo hambre. De acuerdo, pero volvamos a tu recámara. ¿Alguien estuvo aquí? ¿No? Es que juraría que escuché a alguien. ¿Y ahora quién es? ¿Hola? Hola, soy Linda. Sí, Maggie despertó y le llevé un sándwich. Ah, voy a llegar tarde a almorzar. Tengo un problema aquí. Ah, te diré algo. ¿Por qué no te hago un sándwich y te lo llevo? Y así puedes trabajar. No quiero molestarte con esto. No, 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 no. No es molestia ni nada. Insisto. De acuerdo. Adiós. 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 La Lazo. El lechazo de CUPBA. La lección de ayudarnos al que te harponompá. El señor Bás выглядит. Teach conservatively Cuando le vénage deswww... Mira siempre la ilusión, pa' que fácil es cantar. Sol, el que nos llena más de amor. Luis se molesta conmigo cuando me olvido de comer. Dice, el hombre debe comer. Yo no pienso exactamente como él. ¿Un sándwich? ¿Me das jugo de zarzamora, por favor, para beber? Gracias. ¿Qué querrá, Linda? Algo dietético. Ten. Mi mamá dice que debo masticar unas diez veces antes de tragar. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Siete, ocho, nueve. Ah, nueve. Y... Nueve. Uno. Dos. ¿Qué haces? Ah, estaba viendo que el intercomunicador sirva. Ah. Sí. Tres, cuatro, cinco, seis. Oye, le prometí a Linda que le haría un sándwich y se lo llevaría. ¿Me harías un gran favor y se lo llevas? Sí. Gracias. Adiós. Ya. El almuerzo está listo. Mejor te apresuras. De acuerdo. Vete. ¿Adiós? Sí. Adiós. Adiós. ¡Gracias! 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 Jamás debes aparecerte sin llamar primero. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, mamá. Hola. ¿Has visto a Susan por aquí? No. Esta tarde la tele es un asco. Se suponía que cuidarías a Maggie. ¿Dónde estabas? Ah, estaba buscándole color a la vida de Maggie. ¿Cómo te sientes, Maggie? ¿Cómo estás? Esta tarde sería algo espléndido hacer el amor. Hasta que se me antoje. Ya está lista. ¡Chis! ¿Es lo mejor? Sí. ¿Quieres un poco de bar? Gracias, Yaka. Ve esto. Santo cielo, yo reviento. ¿Linda? No, gracias. Cualquier cosa sobre ella, en verdad lo agradecería. No hay problema. Lin... Sé que dirás que no, pero... ¿Quieres ir a cenar esta noche? Te lo diré con una condición. Que te quites esos ridículos anteojos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es la respuesta? Aún no. Hablaremos luego. Susana, en verdad me preocupa, Tom. Solo dame un par de días. Hay una invitación de Perry Heights en Loibol. Dice que para el fin de mes tendrá unos ganadores para nosotros. Así que... ¿Vamos? No... no podré terminar. Me encantaría ir. No, claro. Sería ideal. Necesito compañía. No. Ayy... ¿Hola? Sí, todo coincide. Susan es quien dice ser. No, no lo es, maldición. Pudo fingir su identidad porque hay libros y páginas que te dicen cómo hacerlo. Todo es posible. Bueno, hiciste un esfuerzo. Gracias. De nada. Oye, me preguntaba si querrías venir para discutir este asunto de la identidad. De acuerdo. De acuerdo. Entonces, te llamo luego. Perfecto. Adiós. Adiós. Susan Viltod tiene nuevos potrillos en su rancho. Vamos a ir el martes a verlos. ¿Quieres ir con nosotros? Ay, es mi día libre, Jesse. Sí, lo siento. Hice planes. De acuerdo. Buenas noches. Buenas noches. Este lunes nos pertenece a nosotras, Charlene. Es el día en que nuestras penas terminan. Y te juro, nadie nos va a quitar eso. Nadie. ¿Segura que estarás bien, cariño? Claro que estaré bien. Siento que abandono la nave. Tienes que divertirte. Gózalo. Olvídate del rato. ¡Deprisa, pa! ¡Paris, espera! Nos vemos. Adiós. Regresaré temprano. Estaré en la oficina toda la mañana. Llámame si quieres. Por favor, ya dejen de molestarme. Tuve una caída y unos moretones, pero no soy una inválida. De hecho, quiero gozar de un largo y relajante baño sin que toda la familia revolotee sobre mí. ¿Revolotee? Sí, querida. Revolotean a veces. Pero los amo de todas formas. Y yo a ti. ¿Arreglo la cocina antes de irme? No, yo me encargo de esto. ¿Segura? Segura. Vamos, vamos, vete. También tú. Lo haré. No, yo me encargo de esto. Siempre tuve algo que ocultar. Susana, creí que te habías ido. Todos rezaban como si no hubiera un mañana. Querido y dulce Jesús, por favor, deja que la sonriente y gorda señora y su delgado esposo me escojan. Prometo que nunca seré una mala niña de nuevo si tan solo puedo tener una mamá y un papá que me amen. ¿De qué estás hablando? Jamás me escogieron. A lo más que llegué, fueron padres y madres sustitutas. Verás, Maggie, era tan problemática y necesitaba atención especial. No olvides que las madres sustitutas no querían que esos malcriados estuvieran con el resto de la familia. Y los padres sustitutas sabían lo que las niñas querían. A los trabajadores sociales no les interesaba. ¡Quédate ahí! Ya basta. Me das miedo. ¿Tienes alguna idea de lo que estoy hablando? Déjame describírtelo, Maggie. Un pequeño y asqueroso hospital en las afueras de Huichita. Ella dará a luz. No está casada con el padre del niño. Y jamás lo estará. Porque él falleció. Lo asesinaron en Vietnam. Así que accedió a obsequiar al bebé. ¿Puedes imaginarte a una madre regalando a su carne y sangre? Dios, pero... ¿Quién crees que es esa chica, Maggie? Por Dios. ¡Sí! ¡Oh, por Dios! ¿Dejaste que me llevaran? ¿Por qué? Las cosas eran diferentes. Mis padres eran muy, muy religiosos. Me forzaron a hacerlo. Me forzaron a abandonarte. Yo te quería mucho. ¿Sabes lo que es estar completamente limitada? ¿Sabes qué día es el día de hoy? Es lunes. ¡Ay, qué inteligente, Maggie! Es mi cumpleaños. Y vamos a celebrar. ¿Qué haces? Oh, Dios, tienes que creerme. Intenté buscarte. Pero los registros se sellaron. ¿Recuerdas... cómo me llamaste? Sí. Dilo. Karen. Di feliz cumpleaños, Karen. ¡Dilo! ¡Feliz, feliz cumpleaños, Karen! ¡Cumpleaños, Karen! Ahora quiero que me mires. Para que veas cómo será la próxima señora de Conner. Idiota. ¡No! ¡No, Karen! ¡Basta! ¡Basta! ¡Espérate! ¡No, por favor! ¡No lo hagas, Karen! ¡Soy! Soy tu madre. Por favor, no. He esperado esto... toda mi vida. ¡No! 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 Se acabó la fiesta, ma. Soy yo, mamá. ¿Estás? ¿Estás? Le decía su lugar mágico. Y cuando la esté extrañando, mucho, aquí es donde vendré. Porque mamá siempre dijo que estábamos todos juntos en el rancho. Cuando algo malo le pasa a uno de nosotros, nos pasa a todos. No te extraño, mamá. Te amo. Amén. Amén. Será tuyo. Prometo que no extrañarás a tu mamá, Bodhi. Estaré contigo. ¿Enfermería? Llamo para saber si Calista Davis llegará hoy. Ah, sí, señora. ¿Regresó de vacaciones? Sí, señora. Regresa a las ocho. ¿A las ocho? Sí, a las ocho. Entiendo, gracias. Es muy importante que hable con la enfermera Davis. ¿Ah, sí? Sí, de acuerdo. La noche antes de irse de vacaciones creyó reconocer a alguien que llamó Karen. ¿Le dijo algo sobre eso a usted? Sí, eso la perturbó. Alguien de un trabajo anterior, creo. ¿Dónde trabajó anteriormente? En una institución, no recuerdo. En Los Ángeles. No sé. Escucha, cariño, en verdad me tengo que ir. ¿Por qué no llamas a Recursos Humanos en la mañana? No sé si obtengas algo de ellos, pero inténtalo. Gracias. Doctor Tom, a emergencia. Doctor Tom, a emergencia. Doctor John, a terapia intensiva. Doctor John, a terapia intensiva. Doctor Tom, a terapia intensiva. Ay, por Dios, no creí que lo lograría. Archivo Central de Recursos Humanos. Doctor Tom, aочь a Visit. Doctor Tom, a visitante. Camilla a emergencia. Camilla a emergencia. Calista Davis. Camilla a emergencia. Camilla a emergencia. A ver... Institución Correccional Carson. Correccional Carson. Hola. ¿Puede decirme cuándo puedo hablar con alguien de la administración? Estarán a las 8 en punto. ¿A las 8 a.m.? Sí. Gracias. Ya es todo. Adiós. Linda se fue hace como una hora. ¿A dónde fue tan temprano? Las mujeres son una raza misteriosa, París. No he podido entenderlas. Sigue intentándolo. ¿Te ves muy bien, señor comisionado? Muchas gracias, París. Alguien debe vigilar a estos políticos. Venderían su existencia si pudieran. Ah, acabo de hablar con Perry Hayes. Bien. ¿Kentoki está aún abierto? Solo dos semanas. Estoy listo. Hasta luego. Es que no llevo tantos años aquí. La vi hablando con una mujer que llamó Karen. La mujer que la conoce dijo que ella estuvo trabajando aquí. ¿Tiene idea de cuánta gente ha estado aquí? Tendrá unos 30 años. Oiga, tenemos 623 internas y casi 150 trabajadores. Sí, recuerdo a la señora Davis. No, no recuerdo si tuviera una relación especial con alguien llamado Karen. Interna o trabajadora. ¿Podría revisar sus archivos? Está jugando. Con órdenes, cariño. Así se hace. Vaya a la policía, reporte el extravío. Pero dígales todo sobre Karen. Y entonces podrán o no podrán venir aquí y revisar mis registros. Ahora, si me permite. Necesito el expediente de la reclusa 28. La señorita Davis tenía interés. Le interesaba lo que nos pasaba a nosotros. Ella ayudó a cuidar a Karen Mills. ¿Karen Mills? ¿Por qué estuvo aquí? Dijo que a veces su padrastro le hacía cosas a ella. Así que una noche, cuando él aún estaba borracho, quemó la casa. Lo volvió carbón. ¿Es esta? ¿Ella es Karen Mills? No sé. No lo sé. No estoy segura. Lo siento. Esa Karen que dice tenía una muñeca con uno de esos cordones en la espalda. De esas que dice en su nombre, Marian, creo. Gracias. ¿Residencia Conner? Buddy, soy Linda. Hola, Linda. Quiero que me hagas un favor, ¿sí? Sí. Quiero que tomes el teléfono y entres a la habitación de Susan. ¿Y si su puerta está cerrada? Está bien, Buddy. Es un juego. ¿Cómo si fuera un gran detective? Así es. Y tú eres Sherlock Holmes. Ah, qué bueno. Ya voy. Ya entré, Watson. Perfecto, Sherlock. Quiero que vayas al closet. Debe haber una maleta negra de Tony. ¿La ves? Ajá. De acuerdo. Quiero que veas si dentro hay una muñeca de pelo rojo. De acuerdo. ¿Está ahí? Sí. ¿Tiene un cordón en la espalda, Buddy? Ajá. Jálalo, Buddy. Que hable. Hola. Mi nombre es Shafir y te amo. ¡Oye! ¡Dame! ¿Esa muñeca no te enseñan modales en tu maldita escuela? No es una maldita escuela. ¡Es una escuela especial! ¿Hola? Linda, ¿eres tú? ¡Buddy! Dije algo imperdonable. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós. ¿Puedo hablar con alguien de zonas, por favor? Un momento. Zonas, ¿puedo ayudarlo? Hola, busco a Jesse Conner. ¿Aún está ahí? No, señora. Ya se fue. Hace cinco minutos. ¿Sabe a dónde fueron a almorzar? No, no, no. Ya se fueron. De acuerdo, gracias. De nada. ¡Buddy! 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 ¿Qué? ¿Hay alguien en la oficina? ¿Hay alguien en la oficina? ¿Buddy? ¿Viste a Buddy? ¿Qué haces? ¿Qué hago? ¿Fantasear? ¿No quieres saber sobre qué fantaseo? Oye, París, por favor, tuve un serio malentendido con Buddy. Necesito verlo. Fantaseo sobre nosotros. En Kentucky. ¿Qué quieres, exo, aquí y ahora, en el piso de la caballeriza? Prefiero una cama con sábanas limpias, pero si tú quieres... Cariño, he sido tu amigo desde el principio. De hecho, le mentí a Linda por ti. Y tengo la sensación de que juegas conmigo y ya estoy hartándome. ¡Al demonio! ¡Buddy! ¿Estás aquí? Sé que estás molesto. Y tienes razón. Sal, Buddy. Los mejores amigos hablan sus cosas. Y se perdonan. Yo te perdono. ¿Qué quieres? No me agrada el rechazo. Es un lindo escondite el que tienes. Es de Buddy. Muchas gracias, Buddy. Te lo dije una vez. Yo escojo con quién lo hago. Y esperaba que me eligieras a mí. Creo que se te olvidó. Tú eres quien esconde algo. ¿Buddy? Eres un problema, París. Tengo más de los que necesito. ¿Cuándo se te ocurrió que nosotros podríamos tener un romance? Por Dios, París. Por favor. Susan, por favor, ayúdame. Me resbalo. Ya suéltate. ¿Qué? Será menos complicado. Por Dios, santo. Susan, por favor. Yo te juro que no le diré nada a nadie. Solo, solo ayúdame a salir, por favor. Susan. Sabes, somos idénticos. Susan, no diré nada. Te lo juro. Te lo juro, Susan. Por favor, sácame. Sácame de aquí. Susan, ayúdame. Susan. ¿Qué hago, Will? Will. ¿Viste lo que París intentó hacerme? Conrad, ¿qué haces aquí? Arreglando la tina de tus padres. Toma, ha de ser tuyo. ¿Viste a Bodhi? No. ¿Bodhi? Lo tenía listo. Tenía que hacer esto. ¡El imbécil! ¿Bodhi? 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 ¿Estás aquí? ¿Bodhi? Si estás aquí, sal. Susan no puede lastimarte. No quiero hacerlo. Lo encontré husmeando mis cosas. Y me descontrolé un segundo. Dije cosas que no debía. Se molesta cuando las personas le dicen estúpido. ¿Dónde está? No sé. Linda, algo terrible pasó. Intentó violarme. ¿Bodhi? 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 Estaba buscando a Bodhi en nuestro lugar preferido. Oye, Linda, puedo explicártelo. Era joven, tuve problemas y me metieron ahí. Cuando salí y se sabía dónde había estado. No me contrataban. Así que me cambié el nombre. ¿Dejaste a Karen Milce en el pasado? Sí. ¡Qué idea, Karen! ¿Cómo quemaste a tu padre sustituto? Ese incendio fue un accidente. Tú vas a empacar y te largas. ¿Y Jessy sabes sobre esto? Si no lo has notado, tu padre me quiere. Él no sabe la verdad. ¿Entraste al baño de mis padres? No. ¿Cuando cuidaste a Maggie, jamás la ayudaste con su baño? No, no dejaba que nadie la ayudara, lo sabes. ¿Qué tramas? ¿Cómo cayó al caño? Del baño de mis padres. Mataste a mi madre. Más rápido y con más misericordia de lo que me hizo a mí. ¿De qué estás hablando? De la realidad, linda. La realidad. ¿Ves esto? Los caballos, las caballerizas. Es tan mío como es tuyo. Y tengo más derecho de estar aquí que tú. Eres mi hermana, linda. ¿Maggie era tu madre? De nombre solo. El Estado fue mi madre. Ahora reclamaré todo, linda. Debía hacerlo al principio. Cuando me enteré del rancho Conner, pensé en quemarlo todo. Pero he madurado desde mis días de Carson. Aprendí cosas como el control, hermana. Para esta familia, la vida se terminará muy pronto. Ay, Dios, estás loca. ¡Te sabías mi nombre esta mañana! ¡Aquí estoy, hermanita! ¡Aquí está! Por ti, no tenía dónde ir. ¡Entiéndelo! ¡Adiós, linda! ¡Linda! ¿Estás bien? ¿Shanoham se molestará? Linda, ya pasó. ¿Estás bien? Dios Todopoderoso, ¿qué pasó? Una historia que jamás creerías. ¡Susan! ¡Susan intentó matar a Linda! ¿Qué? Él me salvó la vida. Mi amor. Si te hubiera escuchado, tal vez esto no hubiera pasado. ¿Estás bien? ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Estás bien? Gracias. 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 Gracias.